Rumba a mis almas, tío de todo y sin paradas Es como si caberirte, o de qué ves que hoy en tu traición La noche no se suena, pero ya no se suena Y cuando estés riendo, y cuando todo el fin Es como si me fue, o de qué no me quedé O de qué no me quedé, o de qué no me quedé Si eres mío ¿Quién quiso castigarte en ti? Si hoy también te puede hacer ser así Si en la cruz me hacía amor con al día Solo silencio, que a ver y la lluvia Y un corazón sonido, sonido de gloria Y la gloria de mi amor se alzará cada vez que oigas esta canción Nación de ti Nación de ti, tu invierno y despedalza, su destino Y hoy sé, tu crión se hizo el lugar Y son castigo, pero hoy sin palabras Es como si caberirte, sí, te sigo con tu nombre Es cariño, los ojos que estás diciendo en la zona Junto al asombro de perderte Tengo que morir, perdóname Si eres Dios, quien quiso castigarse en ti Si hay nadie que pueda hacer ser así En el cielo, no sé que las quiero Por favor, la lluvia de su lucidio Que a ver y la viola y su gloria Son suficios, sonido de gloria Y la lluvia, la lluvia de su dulce El como si caberir, perdoname Se alzará cada vez que oigas esta canción Esta canción Aplausos